Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Estamos una vez más juntos. Qué bueno que estás con nosotros, que puedas acompañarnos. Estamos pasando estos días en esta semana especial de familia llamada El Refugio. Hoy día existen tantas cosas que nos llaman la atención y que muchas veces nos ponen nerviosos. Existen tantos compromisos. Es el celular que no para. Ahora este famoso WhatsApp que pasa todo el día tocando, tocando y son los grupos. Es un grupo, el grupo de la familia, el grupo del trabajo, el grupo de los amigos, el grupo de la suegra. Son tantos grupos, ¿no? Que tocan a todo instante y es un video o otro. Y no sé si te das cuenta, pero hace algunos años ninguno de nosotros, ni tú ni yo, teníamos que reservar un tiempo para pasar con el teléfono borrándonos y borrándonos mensajes y borrando videítos e historias que nos mandan muchas veces. Y no solo eso, sino que cada vez parece que la vida está más corrida, parece que son mal los compromisos. Y parece que, no sé si te das cuenta, pero con el paso del tiempo parece que los años van encortando. Y es interesante como cuando el año comienza en enero y ya no nos damos cuenta cuando llegamos a junio, llegamos a julio y el año se pasó prácticamente de forma vertiginosa. ¿Y por qué eso? Justamente porque año después de año los compromisos se multiplican, las horas están cada vez más llenas de actividades y todos nosotros, tú y yo, necesitamos de un descanso. Necesitamos de un refugio. Y interesante que algunas personas que estudian el comportamiento humano, los sociólogos, dicen que cada vez, cada año, las luces de la tierra están más encendidas. Cada año que pasa, las luces de la tierra se quedan encendidas por más horas. Parece que el planeta tierra está más iluminado hasta largas horas de la noche. Interesante porque cada vez, cada día, cada mes, cada año, nos vamos a dormir más tarde y nos acordamos o nos despertamos más temprano. Y el hecho de dormir poco, de una extensa jornada de trabajo, de actividades, de comunicación, muchas veces hacen con que necesitemos de un descanso. Necesitemos de un refugio como el que ustedes están viendo en este escenario que fue preparado de forma tan, pero tan especial. Necesitamos de una luz que sea capaz de iluminar nuestro camino, como esa vela está iluminando allí. El tema de hoy nos va a hablar sobre cómo Dios puede ser un refugio contra una vida de casamiento equivocada. El tema de hoy nos va a hablar acerca de una persona que había intentado ser feliz una y otra vez de la manera equivocada, pero no lo había conseguido. Yo quiero invitarte para que juntos podamos abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y allí en San Juan, capítulo 4, nos habla acerca de una mujer que no menciona el nombre de la Biblia, simplemente la llama de mujer samaritana. Y esa mujer samaritana, voy a leer el texto, dice, cuando pues el Señor vino y supo que los fariseos habían escuchado decir que Él, Jesús, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, si bien que Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos, dejó la Judea y se fue para la región de Galilea. Y le era necesario atravesar la provincia de Samaria. Y llegando pues a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José, estaba allí la fuente de Jacob. Cansado de viajar, Jesús se sentó al lado de la fuente alrededor del mediodía, a la hora de más calor. Y entonces, el versículo 7, dice que vino una mujer samaritana para sacar agua. Y Jesús le dice a esta mujer, por favor, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algunos alimentos. Entonces Jesús le dice a la mujer, la mujer samaritana dice, respondiendo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Es interesante la respuesta de esta mujer porque existía una animosidad, existía una dificultad entre judíos y samaritanos. Si bien que sus ancestrales eran los mismos, los samaritanos provenían de los judíos, pero antes del cautiverio, o ya un poquito antes del cautiverio babilónico, los samaritanos habían un poco que se apartado del camino de Dios y habían comenzado a adorar otros ídolos, otras imágenes. Inclusive durante la época del cautiverio, los samaritanos ayudaron a cazar a algunos de los judíos y por eso es que comenzó esta diferencia, esta animosidad entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Los samaritanos para los judíos eran considerados personas de segunda extirpe, no eran personas como ellos, de raza pura. Por eso que no hacían ninguna cuestión de poder conversar o de aproximarse o de entablar algún diálogo. Y una otra cosa novedosa que la Biblia presenta aquí, que usted y yo sabemos, es que en los tiempos bíblicos la mujer no tenía una importancia tan relevante como tiene en los días de hoy. Por eso es que era muy raro un hombre hablar con una mujer en público. Y aún más si este hombre era un judío, como Jesús claramente se notaba siendo un judío. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío hablas con una mujer samaritana y le pides de beber? Entre judíos y samaritanos no nos damos, dice ella. Y Jesús le responde en el versículo 10 y dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es que te pide dame de beber, tú es que le pedirías y él te daría una agua viva. Y el versículo 11 dice, respondiendo a ella, le dice, Señor, tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde habrías de sacar agua viva? ¿Eres tú por ventura más grande que Jacob, nuestro padre que nos dio este pozo y del cual él mismo bebió así como sus hijos y su ganado? Y el versículo 13 Jesús afirma y dice, entonces, quien beba de esta agua volverá a tener sed. Aquel, sin embargo, que beber del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Al contrario, brotará de él una fuente, un manancial a brotar agua para vida eterna. El versículo 15 dice, la mujer entonces dice, Señor, dame, dame esa agua para que yo nunca más tenga sed ni necesite venir aquí a buscarla. Entonces Jesús respondiendo le dice, está bien, anda y llama, a tu marido. Y vuelve aquí. Y la mujer le respondió, le dice, no tengo marido. Y Jesús responde y dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos ya tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús está hablando con alguien que era despreciado por la sociedad. Seguramente esta mujer samaritana iba en el momento de mayor calor, de mayor sol, a buscar esa agua para no encontrarse con las otras mujeres de su vecindario, de su calle, con las personas que ella conocía. Esta mujer es una mujer de reputación dudosa. Probablemente una mujer de programa, como se dice en algunos lugares, o una mujer prostituta. Y es interesante porque el propio Señor Jesús dice que las prostitutas y estas personas que muchas veces son separadas de la sociedad o miradas en menos por la sociedad, muchas veces nos precederán en el reino de los cielos. Esta mujer tenía la necesidad física de sacar agua del pozo. Pero Jesús le empieza a hablar de algo que ella nunca había escuchado o no conocía, que ni siquiera se había dado cuenta. Jesús le está hablando a esta mujer de Samaría acerca de una necesidad mucho mayor, mucho más grande, que tomarse un vaso de agua helada. Jesús le está hablando de vida eterna. Es lo mismo que le estoy hablando a usted en este momento. A veces usted y yo corremos atrás de tantas y tantas cosas. Somos nosotros, usted y yo, que me ve ahora, que vamos a infinitos pozos. A veces vamos al pozo del shopping a buscar algo porque pensamos que eso puede ayudarnos a ser más felices. A veces vamos hasta el seno de la universidad y pasamos años y años estudiando. No es que eso sea malo. No es malo. Y pensamos que ese diploma universitario habrá de saciar ese vacío que tenemos en el corazón. Y cuando nos titulamos y nos entregan, después de una larga jornada de esfuerzo, nos entregan el título, nos damos cuenta que comienza una nueva etapa, con nuevos desafíos y que aquello que necesitábamos o pensábamos que nos llenaría, todavía nos falta algo, nos falta firmarnos en este nuevo trabajo, nos falta un buen trabajo, nos falta el nombre, nos falta la experiencia. Y los años se van pasando y corremos atrás de tantos pozos, corremos atrás de tantas aguas que no son capaces de saciar la verdadera sed del ser humano. Y esa verdadera sed es la vida eterna que está en Cristo Jesús. Por eso Jesús le mira a esta mujer y le dice, puedes volver y tomar esta agua y vas a tener sed, pero el agua que yo te dé, si tú la bebes, nunca más tendrás sed. Al contrario, en tu vida, tu vida se transformará en un pozo que va a dar agua y muchas aguas eternamente. Y esta mujer queda tan feliz con el mensaje de Cristo, que le dice, Señor, por favor, dame esa agua especial. Estoy cansada de vivir la vida que vivo. ¿Será que le estoy hablando a alguien en este momento que está cansado, que ya corrió atrás de tantos pozos diferentes, solo para decepcionarse? Le estoy hablando a alguien que, como esta mujer de San María, ya tuvo más de un esposo, más de una esposa. Le estoy hablando a alguien que ya se divorció dos, tres veces y que sus hijos están desparramados en lugares diferentes. Le estoy hablando a alguien que sabe que no ha tenido felicidad en su matrimonio y se siente culpable, se siente destruido. Hay esperanza para usted. Así como Cristo trajo esperanza para esa mujer, Él puede traer esperanza para su vida hoy. Si tan solamente usted, como esa mujer, abre su corazón y acepta el don eterno que Jesús quiere ofrecerle. Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Jesús entonces le dice, felicitaciones, hablaste con verdad porque ya tuviste cinco y el que tiene no es tu marido. Jesús expone la vida de esta mujer. Él confronta la vida de esta mujer como también lo hace con nosotros. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que ver a Jesús cara a cara. O a veces es a través de una enfermedad, o la enfermedad de nuestro hijo, o a veces a través de un problema financiero, o a veces a través de una crisis dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, que nos hace orar más, nos hace arrodillarnos más, nos hace abrir la Biblia más. Pero todos nosotros, más tarde o temprano, tenemos que encontrarnos con Jesús. Para que Él se vuelva alguien significativo para nosotros. No es el Dios de la iglesia. No es el Dios del lugar donde trabajo. No es el Dios del pastor que predica. Es el Jesús a quien yo conozco. Y en ese día, Jesús se tornó alguien significativo para esa mujer. Entonces, ella dice, veo que eres profeta. Porque me estás diciendo una cosa que tú sabes que es real y que nunca nos habíamos encontrado antes. Y entonces, la Biblia dice, la palabra de Dios continúa diciendo que la mujer intentó desviar la conversación. Comenzó a hablar de adoración y de lugares de adoración. Y en el versículo 23 dice, Pero viene la hora, y ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque son estos que el Padre busca para ser sus adoradores. Dios es espíritu. E importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Yo sé, respondió la mujer, que ha de venir al Mesías, el llamado al Cristo. Y cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Interesante. Es interesante cómo Jesús ahora se dirige a la mujer y le dice, yo soy el que hablo contigo. Saben, en el Nuevo Testamento existen dos palabras para el verbo ser o existir. La primera palabra es la palabra guinomai, que es algo que existe hoy, pero que no existirá mañana. Algo que llegó a existir, pero que no siempre existió. Eso es guinomai. Cuando Jesús en Juan 8, 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese antes que Abraham fuese es guinomai. O sea, Abraham fue, pero ya no existe. Y la segunda parte del versículo, cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy, aparece la segunda connotación de lo que la Biblia llama el verbo ser o existir. Y es la palabra o el verbo eimí. Y eimí en la Biblia quiere decir algo que hoy día es, que existía ayer y que existirá mañana. Ese yo soy que Jesús le habla a la mujer es el mismo verbo que es utilizado en el Antiguo Testamento cuando Moisés pregunta a Dios. Y cuando ellos me preguntaren, ¿quién me envió? ¿Qué les diré? Dios responde y dice, dígale que yo soy, te envió. Ese yo soy es el propio Cristo. Es el mismo que habla con Moisés en la zarza ardiente. Y es el mismo que habla con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Querido amigo, si hoy día su casamiento está casi destruido, Jesús fue capaz de establecer la vida matrimonial de esa mujer. Si ya tomó muchas decisiones equivocadas, que lo llevaron para caminos dolorosos, y hoy día está sufriendo alguna de esas consecuencias, Jesús puede curar sus heridas. Como lo hizo con esa mujer de Samaría. Él puede darle una esperanza, puede darle un futuro. Él puede juntar los pedazos de su matrimonio, pegarlos uno por uno, y hacer todo nuevo. Ese es el Dios que la Biblia presenta. Ese es el Dios yo soy. Aquel que era, aquel que es, y aquel que será mañana. Coloque su casamiento, coloque su matrimonio en las manos de aquel que nunca falló. Coloque su vida, coloque su esperanza, coloque su futuro en aquel que ya está en el mañana. Y ese Jesús que ya está en el mañana, está preparando su vida eterna. Por eso, quiero invitarte en este momento, para que juntos podamos orar y entregar nuestra vida, nuestro casamiento, nuestro hogar, en las manos de aquel que puede todas las cosas. Querido Padre, que estás en el cielo, muchas gracias porque Jesús se apresenta delante de nosotros en el momento de mayor dificultad. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, corremos de un lado para otro, buscando tantas aguas que no son capaces de saciar nuestra sed? Muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestra tosudez, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra rebeldía muchas veces, tú nos perdonas y nos aceptas de vuelta. Pido que bendigas a cada amigo, a cada amiga que está con nosotros y que restaures nuestro hogar, que restaures nuestro casamiento, porque en ti confiamos todos nuestros sueños y toda nuestra vida. Esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.